No se arrae igual Hay gente en amarillo, aca gente por aca adelante adelante lo cerramos o lo esperamos aca arriba no, esperamos aca arriba tiene que venir agua, agua no, un equipo entero aca atrae a usted, atrae a usted sin flaca, sin flaca, sin flaca atrae a usted me cayó uno arriba suyo, nico no, tío se flackeando ahí tío se me cae en el fogo no en amarillo ¿te puedo reír? no, no abajo mio, abajo mio me hagan de las piedras de ahí ¿está en la carrera? si boludo si se me cae 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 vamos por abajo si se me cae hay gente en otro edificio hay un ataque no, boludo no, los de la montaña hay un ataque, corre ¿tienes flare? no yo había comprado uno puta madre por abajo mi hermano no he comprado hay que explorar acá ah no, no hay que explorar uuuh, estamos complicados acá vamos, están mirando por otro lado corre, corre nos vieron, nos vieron respiramos es un tiro acá izquierda también tenemos gente si, pero no sale de la piedra hay salido, hay salido ¿está a la vuelta? ¿por qué no venimos para acá? vamos a ir a la espalda si tiro humo, me voy veni, veni yo estoy arriba del techo dentro de la vuelta o se murió eso abajo mio me voy a ir a la izquierda acá, se ha velado ojo, se puede, se envario, se envario 6 personas, ustedes ahí, ahí pará, pará hazme la zona, tienen que cruzar dos equipos de uno ahí no me da en los dos, uno ha matido no, bomba, bomba bomba, bomba, bomba me he divido lo tiro mal, lo tiro mal acá me estoy flackeando atrás, atrás bien, Nico me he tirado en el otro lado me he tirado me he tirado me he tirado me he tirado Y jugamos varias veces el trío...